Música Bueno, nos acaban de pedir estos 4 calamarsitos para hacerlos encebollados Entonces, para hacerlos encebollados, yo le quito esto de aquí que es la tinta y le pongo la salsa Vale, entonces, estiramos, levantamos con el dedo así, estiramos para afuera, pellizcamos y sacamos esto Vale, entonces, por aquí Entonces, cortamos por la mitad de los ojos Para hacerlo encebollado, yo lo corto así y luego le pongo, pues para hacer estos 4, pues le pongo un cuarto de cebolla Picadita, chiquitita Y la... Lo pongo todo junto, con la piel y todo así, cortadito, que ahora como lo haré Y ya está, yo lo tapo un rato en la sartén Y cuando ya suelta todo el agua, le quito la tapa Vale, y entonces, dejo que reduzca Y ya se quede, pues solo con un pelín de salsita Vale, entonces, para limpiar los ojos, le pasamos una agüita Así quedan limpitos Ahora le sacaremos la boca, apretando por aquí, pellizcando por el otro lado Vale, este ya quedaría sin entero Vale, limpiamos la mesa Entonces, le sacamos la plumilla Esta de aquí Esta de aquí y esta de aquí Entonces Cogemos Yo para cortarlo mejor, me lo pongo de dos en dos Vale, entonces, si lo hacemos así de finito, quedará bastante más durito Vale, entonces Yo, a mi gusto y normalmente el cliente que me hace caso Yo lo cortaría así Vale, de un tamaño de un dedo Vale, entonces cortamos Aquí ya tendríamos uno Y aquí tendríamos otro También rodajitas Y así lo dejaríamos En rodajitas Si vemos que se queda pegado así O estiramos O le pasamos las tijeras O otra vez el cuchillo Como prefiráis Vale, entonces Aquí tenemos las salsitas Todo junto Vale, con las patitas Y tal Y cuando lo vayáis a cocinar, igual Todo junto Tal cual Lo echáis en la sartén Con la cebolla Tapáis Dejáis que suelte el juguillo un poquito la cebolla Le ponéis un poquito de sal Y listo Gracias Bye ya Gracias por ver el video.